Yo te quiero, con tu reto, con tu abuelo, ahora sí, ahora sí. Que a tu imperdigo, con tu me trajo. Aú, 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 aú. Así es, me dejo. Que te cubre y no te quiero, con tu aras que son tan buenos. Que te cubre y no te quiero, con tu aras que son tan buenos. Que te cubre y no te quiero, con tu aras que son tan buenos. ¿Para qué me parece aquí? Si ahora te quieres. ¿Para qué me parece aquí? Si ahora te quieres. ¿Para qué me parece aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora está listo! ¡Ahora está listo! ¡Me quedo con tributo! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahora te pongo en todo! ¡Eso, eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Ahora está listo! ¡Ahora sienta el sol! ¡Vamos por allá! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!